Y la administración municipal reinició los trabajos de mantenimiento vial sobre la calle 18 en el barrio 7 de agosto de la ciudad de Florencia, muy cerca al reconocido gimnasio Rudos. Son cerca de 150 metros lineales los que serán intervenidos con asfaltita. Hoy pues retomamos esta importante intervención que estamos realizando acá en el 7 de agosto. Los días anteriores pues lastimosamente no habíamos podido hacer la intervención debido a las condiciones climáticas. El suelo se encontraba con bastante humedad, lo que no nos garantizaba la aplicación del asfalto. Por ello pues se tomó la decisión de aperturar el tránsito para que él mismo ayudara a superar este impase de la humedad. Por eso y de acuerdo pues con las condiciones climáticas a las que se les hace seguimiento de manera diaria desde la administración municipal y trabajando siempre de la mano de CERBAF y de la gobernación, se dio inicio o se reanudaron los trabajos en este importante sector. Es un apoyo que estamos brindando con más de 7 equipos por parte de la gobernación y otros equipos. También por parte de la alcaldía de Florencia es un trabajo que se sigue realizando de manera articulada como lo hemos hecho ya hace algunos meses atrás, aproximadamente ya 5 meses trabajando. Que de esto, bueno, hemos visto ya los resultados. Gracias a Dios son más de 4 kilómetros y medio los que ya se llevan recuperados aquí en la capital del Caquetá. Y hoy pues, bueno, con este buen clima que tenemos estamos adelantando aquí la recuperación de aproximadamente 150 metros lineales que van a ser aproximadamente unos 26 viajes de volquetas sencillas de 6 metros cúbicos que esperamos en los próximos días ya estarlos entregando. Yo pensaría que si continúa, digamos, el buen clima, si podemos trabajar todo muy bien, hacia el fin de semana ya podríamos estar aperturando y si no tenemos ninguna otra novedad. En este sector hemos hecho la reposición de 110 metros de alcantarillado con el fin de que lo que se va a realizar, o sea, la aplicación de la asfaltita, pues lógicamente dure y que tenga una muy buena aceptación por parte y que mejore la malla vial. Entonces, en ese orden de ideas, teniendo en cuenta que nosotros somos los administradores y operadores del sistema de acueducto de alcantarillado de la ciudad de Florencia, en esa misma medida tenemos la responsabilidad de hacer esa reposición de redes de acueducto de alcantarillado en la ciudad.